Hola, mi nombre es Malcolm Young Ross de Slam City, saludos para VistarmaTV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mi siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los tebeos prácticamente de los kioskos. A mi como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcards de videojuegos y oigo un montón de cine. Y creo que 560 dos días, 3 euros, un par de días o tres. ¿Qué toque entonces? Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarilleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. No, aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. ¿Hasta currado? No, aquí estáis todos. Es la segunda parte de Outrun. Ola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descubriendo Juegos. Vamos a ver si ponemos aquí el juego que nos ocupa hoy, ahí ya lo podéis visualizar en pantalla, y se llama nada más y nada menos que Hard Times, de Playmark, una empresa italiana, bueno aquí lo veis ahora exactamente, 1994, una empresa, un juego que yo no conocía, y este capítulo viene, por decirlo de alguna manera, patrocinado por Canalla8Bits, que fue el que lo propuso, esta semana, sabéis que este día de atrás salían los arcades de mi pueblo, Blue Bros, la segunda parte espiritual de Kabbalt, de Taz Corporation, un arcade magnífico, al nivel de su primera parte, de su antecesor, ese Kabbalt que también pudimos disfrutar de conversiones en muchas consolas, y sobre todo ordenadores de 8 y 16 bits de la época, y en los comentarios, pues, Canalla8Bits apuntaba a este juego, y había otro usuario, que ahora no recuerdo el nombre, que él decía que ese que no lo conocía, pero que conocía este, bueno decía, uno de Gangsters que es igual y tal, y yo le contesté que, bueno, que posiblemente fuera este que decía Canalla8Bits, entonces, perdonad, pues vamos a probar hoy aquí, vamos a probar hoy aquí, a ver, porque yo lo desconocía completamente, pero no desconocía la empresa, no desconocía Playmark, no desconocía Playmark, y no por conocer sus máquinas en formato original en su día, sino que a través de emulación, ahí vemos como meten tiros aquí en Nueva York, con la Estatua de Libertad de Fondo, decía que Playmark lo conocí ya a través de emulación, por un juego que nos viciamos muchísimo, pero muchísimo, un colega y yo, de voley, que se llama Wall Beach Volley, y nos lo llegamos a acabar a dobles, puedes jugar a dobles en el mismo equipo, y bueno, es el típico juego que vas pasando rondas y tal, y al final te tienes que enfrentar contra unos jugadores, así en plan rollo cibernético, como si fueran robots, que claro, que lo que van jugando a voley, pero nos lo conseguimos ventilar, y esa máquina es de Playmark, yo de esta empresa la verdad es que no conozco más máquinas que esa de Wall Beach Volley, y ahora vamos a ver, pues, que nos depara este Hard Times, este Hard Times, que por lo que se ve es clavadito, pero tal cual, bueno, ahí vemos los programadores, es clavadito, clavadito a Caval y a Blood Bros, parece ser que tienes ruedas, lanzas las granadas, destruyes decorado, vamos, una réplica exacta, pero en versión gánsters, vamos a echarle cinco duretes, no parece que, la ROM no sé si estará tocada, no parece que tenga sonido, pero bueno, allá vamos, o no sé si tendrá sonido ahora mismo, no, no parece que tenga, incluso tiene esto, que esto viene del Blue Bros, no del Caval, lo de que puedas, vale, y ruedas con el segundo botón, porque con el tercero ya veo yo que tiras la granada, algo pasa con las máquinas estas de Playmark, que el World Baseball y tampoco acaba de estar bien emulado, no acaba de estar bien emulado, a ver si coge, no hace, claro, no hace el mismo movimiento que Caval y Blood Bros, que se va hacia la mitad de la pantalla, y eso nos permite coger los ítems que hayan quedado por ahí, pero veis que es exactamente lo mismo, veis que es exactamente lo mismo, vamos a ver, parece en principio bastante jugable, supongo que tiene que ver también con, con el tema de que, al ser la mecánica exactamente igual que la de Caval y, y la de Blue Bros, una vez que estás acostumbrado a jugar a estos dos juegos, pues bueno, ya te resulta todo más fácil, los disparos te protegen, pero de las granadas no, bueno, pues ya lo sabéis, bueno, pero esto creo que pasa en Blue Bros también, que no te puede, joder, esto es exactamente igualito, a una fase del Blue Bros, clavado con estos ascensores subiendo y bajando por ahí, joder, hasta los enemigos, de verdad, estos enemigos, gordos ahí con la, son igualitos, está bien conseguir algún ítem, joder, hasta el punto de mira, es que son iguales, son, es todo igual, es impresionante, la copia que se han clavado aquí los italianos, creo que ya no debo de tener más vidas, o sea, si me matan ahora, pues se acabó, vamos a ver uno de cuatro, pues joder, es que es exactamente igual, 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 es una puta pasada, es una puta pasada, vamos a lanzar alguna bomba, porque, a ver si podemos llegar siquiera al jefe, si no echaremos otra partida, supongo, aunque no tiene mapa como Blue Bros y Cabal, me imagino ya, de antemano, que, que va a ser la misma estructura, cuatro, cuatro pantallas por cada fase, y, quién sabe si a lo mejor tiene hasta, hasta cinco fases, joder, aviones, es que sale todo igual, es acojonante, no se cortaron un pelo, no se cortaron, pero ni un pelo, vamos a ver, parece que va a venir, el enemigo final, bien, con granadas, pero ya no tengo ninguna, por lo menos he pasado la, la primera fase, hombre, gráficamente no pinta mal, y jugablemente, ahí tiene gráficos como digital, posiblemente los, de los, de los propios programadores, eh, no tengo ni una granada, vamos a ver si rapiñamos algo, jugablemente está muy bien, el juego, ya lo adelanto, que tiene una jugabilidad muy buena, a la altura de, de Blue Bros y Caval, ¿vale? Un juego ahí, responden perfectamente los controles, tenemos los mismos botones, es la misma mecánica, ¿veis? Es la primera partida, no conozco el juego, y se deja jugar en el sentido de que, de que consigues llegar, consigues llegar, o avanzar bastante, si es que conoces, eh, la mecánica de, de, de Caval y Blue Bros, bueno, los disparos de los enemigos, ¿veis que los podemos matar? Joder, me venían a mí, que ni pintadas, alguna granada, eh, no hago más que, bueno, la pasé, no hago más que puntos, pero, me parece a mí, que vidas no, tengo un crédito, ¿por qué tengo un crédito? si solo eché 5 pavos, bueno, de todas maneras, solo voy a jugar esta partida, porque, estoy llegando, más de lo que esperaba, para ser la primera partida, pero, lógicamente, este, va a haber que darle matraca, os anuncio que Blue Bros, llegará próximamente, más adelante, joder, es, es, es igualito, es una polla, no sé, no se cortaron, pero, pero, ni un pelo, no se cortaron ni un pelo, los tíos, son, hay una especie, uff, madre mía, la que me está cayendo, encima, no hay manera, de rapiñar nada, uff, uff, crédito, no haría un crédito extra, ¿no? y creo que eché cinco pavos, nada más, lo que veo aquí es que, da menos para protegerse, que Caval y, que Caval y Blue Bros, yo creo que da muchísimo menos para protegerse, de hecho, la mayoría de las pantallas no sale ni siquiera protección, joder, hasta los disparos de lo que es esto, en lugar de ser helicópteros y tal, son iguales, fueron la hostia los de, los de Playmar, menos mal que, por lo menos lo plagiaron bien, ya tengo por lo menos alguna, pasa que hay veces que quedan como, como enemigos, como que sale, queda la pantalla sin enemigos, y otras veces salen aquí, a dolor, bueno, hay, hostia, pero esto sigue, que cojones es esto, o ya es aquí el, el jefillo, o como es esto, que me entere yo, esto sería el equivalente al, al tren, al jefe del tren en, en Blue Bros, me parece a mí, me da a mí que sí, eh, me da a mí que este sería el, el tren de Blue Bros, y ahora me saldrá aquí, efectivamente, y ahora me saldrá aquí, y ahora me saldrá aquí, tres, y yo no sé, la 3-1, y no llevo bien en cuenta de que hubiese pasado cuatro fases, bueno, aquí sí que tenemos para protegernos, así que vamos a aprovechar, ya que lo tenemos, y disponemos de, joder, estos son también, son tan bien igualitos a los que salen, va a pasar de hacer puntos, porque no sé si realmente, me da vida o no me da vida, o, o cómo es la historia esta, tened en cuenta que también vosotros podéis destruir vuestro, vuestra propia, el tema de la protección, vale, si disparáis, bueno, seguimos avanzando ahí otro poco, no despongo, llevo con esta vida, desde hace mil años, aquí no sé si, te podrás, ¡ah! ya me mataron, ahora sí, bueno, continúe, 7, 6, 5, 4, pues nada, canalla 8 bits, muchísimas gracias por la recomendación, gran juego, muy, 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 muy jugable, primera partida que juego, y consigo llegar a la, a la tercera fase, concretamente a la 3-2, supongo que, viendo el plagio que hicieron aquí, que, vamos a grabar, pues incluso, puede que tenga la misma estructura, y respete las, las cinco fases de, bueno, ahí estoy en primera posición, en primera posición, en la 3-2, las cinco fases que tiene, tanto Kaval como, como Blue Bros, ya sabéis, cinco, cada fase, a su vez, subdividida en cuatro más, y, gran recomendación, que, espero que, que le echéis un ojo, a los que no la conocéis como, como yo, que no la conozco, no la conocía, y, y, y grande play, mano, acordaros también, echarle un veo a Wall Beach Volley, porque está muy bien la máquina, bueno, si os va el rollete de, del voley playa, y todo esto, porque está muy bien la máquina, tiene unos gráficos así como, no sé, da la sensación de que son como, medio, renderizados, una cosa rara así, no es como esto, que se ve que es 2D puro, es, es, es otro rollo, así que nada gente, de verdad, que un saludo a todos, muchísimas gracias por ver el vídeo, y ojito, ojito, este fin de semana, claro, no estamos aquí, pero el 1 de febrero, el 1 de febrero por la mañana, domingo, 1 de febrero por la mañana, si no pasa nada, tenemos un programa, de nivel, acojonante, cuando estuvo, gonzo, y fue brutal, pero ojito, que el nivel no decae, y el 1 de febrero, que es domingo por la mañana, me imagino que sobre las 11 por ahí, pero bueno, ya lo anunciaré, tenemos un programa de nivelón, brutal, 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 estad atentos, venga, gente, un saludo, y nos vemos, adiós.